Ahí la tiene Jorge, Gonzaga, intentaba pero no podía, porque se paraba bien Rubén Pavón, saque de manos para los verdes Tiene que adelantar las líneas del equipo del Colegio de Liga, acá se va, tiene que adelantar las líneas porque necesita, necesita el resultado, necesita un gol para ganar confianza, me parece que está un poquito retrasado, adelanten las líneas, eso es lo que hay que hacer Viene el cambio de Gonzaga, perfecto, lo encuentran siempre Ceballos, que gran lateral que Ceballos, hoy día no ha avanzado mucho, le pegó Ceballos, espectacular la reacción de Martín Vázquez Pasa, pasa el peligro, ahora sí, no, no sale la pelota, tiene que despejar la Junior Da Silva, que le digo, nos comentaban, porque es un gran jugador del brasileño, el carioca Gran jugador Junior Da Silva, pero está lesionado con el tobillo, le pegó, que golazo Gol, gol, que digo, gol, golazo, que tremendo golazo de Sosa, un verdadero bombazo desde la mitad de la cancha, le rompió el arco, señor Molina, esto se pone 3 a 0 Póngamela, no, pero póngamela desde el principio, porque ahí no tengo el gol, ahí estoy viendo, simplemente cuando entra la pelota Fue un verdadero golazo, una pinturita, acá lo vamos a ver Pero estamos viendo acá lo que está trabajando nuestro compañero, a ver si nos cambian y nos dejan seguir viendo el partido, eso, gracias